Entra nostalgia, nostalgia, entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba, se van pasando los días Quien no recuerda esa edad, llegados los dieciséis Cuando queremos tener algunos años de más Y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel Treinta y tres años, nada más, son media vida Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Treinta y tres años, de querer a quien lo pida Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que da El recordar esa edad, cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar, me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted Treinta y tres años, nada más, son media vida Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Treinta y tres años, como yo, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se van con tanta prisa